¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo bien, ya te tengo No veo ¡Suscríbete al enemigo! ¡Está vendada allá! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Pero para puta! ¡Mucha madre, Fren! ¡Chucha! ¡Me maté! ¡Como mismo ha huevado, mano! ¡No, no, no, no! ¡Ping! ¡Opa! ¡Vamos a matar a este man ahí! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar conmigo aquí! ¡Vamos a matar conmigo! ¡Vamos a matar conmigo! ¡Vamos a matar conmigo! ¡Vamos a matar conmigo! ¡Vamos! 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 ¡No los veo! ¡Estamos mal! ¡Vamos! Vamos, posicionanos A veces los botones se거든 en el agua, Frank Todos los botonesций que tenemosvos arriba en la tierra a veces son los tontos venctuos ¡Vamos! Vamos juntos Vamos juntos para que no nos puedan acarrear hostiles entrando al área, vigilen enero ok ok, estamos aquí estamos por aquí por aquí pego uno pego piloto no vámonos no vamos a subir díaz díaz solo a lancas una granada El enemigo río río en el primer, fallamos El enemigo río en el primer, fallamos Me apreco el Cesar Tengo gente acá arriba Se tiro, se tiro, se tiro, se va arriba Se tiro, se tiro ¿Quién viene en vivo? Está como, poniendo, está poniendo Está rotando, está rotando Si, vivo ahí yo, estoy contigo afuera Está rotando, está rotando Está rotando, está rotando Aquí está Madre, madre, te lo doy cuenta No, no, hombre, no No, 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 no ¿Lo doy esto, John? Bien, bien UAB, hostil activo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Necesitas pechar o qué? Ven, ven, ven Sí, aquí hay falta Ya yo tengo una que yo agarré en la caja Yo tengo un ataque de fascismo Marca para él Vamos a rotar, vamos a rotar Sí, sí, sí Vámonos, vámonos casi Vámonos yo Espérate Cesar, se metió por debajo de la tierra No, no, no No, no, no Vámonos No, no, no Vámonos, vámonos a la derecha 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 del movimiento para acá tenemos gente vamos para abajo hay que rotar hay que rotar que viene el punto y estos manes tenemos gente abajo él ya vio el gas y vamos para encima de la derecha de la derecha de la derecha de la derecha Pero tu eres como marico Esto mas va muy bien Esto mas va muy bien Esto ayuda Presione presione Ah pero tu eres como fuego Vivo arriba vivo Métanse a la casa Atrae a nosotros La perna va muy bien No yo no creo que el no Métanse al Santi Métanse al Santi Ahora tenemos que No hay que meter a los humanos por la ventana Si 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 Dale cuero Dale cuero Vamos para encima Vamos para encima Ay suave No me dejes quitar en la puerta Aquí hay gente acá arriba De este lado 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 Los manos a la izquierda Los manos a la izquierda Los manos a la izquierda son los Son los bebifeos aqui ve Estos son los bebifeos Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo, vivo Viva frente, viva frente Ahí otro Puedo, no, no Te 9 Forme, lo, ve La madre Venga, venga, aquí,agement A partir Chaco, rebeldi Estaba posicionado muchacho, estaba posicionado No den que vengan, no den que vengan, presionen aquí ¿Qué es esto en el chatty? No, sal de la casa No salí nunca de la casa Tumbe a uno ya Tumbe a uno, tumbe a uno yo no podía irme nunca mano, yo era la retención ahí, estos manes no podían pasar nunca si yo tumbe a uno ahí yo estoy claro pero es que cuando ustedes venían cuando ustedes fueron para atrás los manes venían con el gas, los tuve que presionar compa si, siempre sobreviviente, yo fui sobreviviente no hombre, la peteo mató cinco, mira yo creo que maté dos nada más no, eso está bugueado, porque hay manes que se etiquetan hay manes que se etiquetan, hay manes que se etiquetan, hay manes que se etiquetan no, por ahí lo hacen, ellos lo que hacen es como es que, como es? asistencia porque Kevin lo tiras, tu lo tiras y Kevin lo remata Kevin hace asistencia este tipo que está en la casa el que se debe hacer es la asistencia buena partida primera partida nada 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 Gracias.